Instagram. Un segundo. Capital Humano, ya vamos a entrar en vivo al live review de noticias. Métanse a Twitch si lo quieren ver en vivo y si no, a rato de la noche lo subimos a YouTube. Sobres. Capital Humano, ya vamos a entrar en vivo. Es www.twitch.tv slash Diego Rosarin Twitch, ahí está. New Story. Ya hay bandita conectada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos desde Jalisco. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Ya está todo listo acá, ya está todo listo. Súper. Ya posteamos en Instagram, ya avisamos en Twitter. Perdónen, es que acabo de comer y apenas estoy pasando como ese periodo transitorio entre haber estado en ayuno y ahorita haber comido demasiado y me está empezando a dar como el mal del puerco. Así que intentaré lo más posible tratar de enfocarme. Deja que pasen los ads porque siento que la gente se está chutando unos hermosos ads. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tumbé? ¿O me voy a llevar la cámara o qué? No, que no. ¿La moví? Ah, ya, todo bien, todo bien. Perdón, casi destrozo el setting hermoso que había hecho el buen Ray. Hola, Diego. Un gusto volver a verte. Saludos desde Chile. Saludos a Chile. Saludos desde Chiapas. Fumándome los comerciales antes de ver al tío Diego. Ah, qué chido. Estimado Diego, saludos desde Guatemala. Saludos a Guatemala. Saludos, camarada. Viendo mi dosis de radicalización mientras hago ejercicio. Te amo, camarada. Yo te amo más. Saca el toque. Acércate y te paso el toque. Buenas tardes, camaradas. Es que sí da sueñito después de comer. ¿Verdad que sí da sueñito después de comer? Bueno, bellísimo ver mi anuncio de Starbucks para entrar a la transmisión. Ah, el recuerdo pertinente de que vivimos todavía bajo el metamodo de producción capitalista y no nos queda de otra más que aclimatarnos o aclichingarnos. Ni pedos. Hola, Diego. ¿Qué opinas de que no existe un sentido patriota tan grande de parte de los mexicanos? Está muy larga tu pregunta. Lo siento. Saludos, Diego, desde Mexicali. Hola, Diego. Saludos desde Puebla. Saludos desde Argentina. Tengo Twitch solo por vos. Te quiero mucho. No lo olvides. Te quiero. Adocrinamiento. Así es. Ya va a empezar la dosis de adocrinamiento zurdo. Diego, ¿a qué crees que se deba la sobrevaloración de la estética? A lo superflua y vacía que es nuestra condición moderna. Viendo el review mientras trabajo. Estoy de acuerdo. ¿Queremos tu salud mental, camaradas? Sal de Twitter. Uso Twitter exclusivamente para tuitear mamadas, trolear y robar memes de vez en cuando. Y hoy me metí para organizar las noticias. Pero ya me di cuenta que no necesito estar en Twitter todo el tiempo. O sea, literal me meto... O sea, como que Twitter también lo chido. Te metes una vez a la semana, una hora, y Twitter se encarga de recordarte los eventos más importantes. Entonces no necesito estar ahí todo el tiempo. Hoy dan a Starbucks 2x10. Saludos a 2x10. Hagamos una collab. No sé quién seas, Dani Bilbao. Te mando un saludo, carnal. Escríbeme por Instagram, supongo, para ver quién eres. Diego, infórmate sobre Costa Rica y hablamos. No sé quién sea Costa Rica. ¿Qué es Costa Rica? ¿Con qué se come Costa Rica? No sé con qué se coma Costa Rica, estimado Jebs. Saludos, carnal, también de Mexicali. Saludos desde Costa Rica. Anuncio. Si retuiteas cosas. Sí, retuiteo cosas. Normalmente las cosas de las que quiero hablar, por eso las retuiteo. Hola, Diego. ¿Qué opinas de la infidelidad en pareja? ¿Se puede perdonar? Ya empezó mi novela. Ya empezó la novela. Se acabó. Suficiente cha, 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 cha. Suficiente bla, bla, bla. Suficiente pérdida de tiempo. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Mi querido, hermoso y sensual, pero aún así, altamente desechable, Capital Humano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok. En la escala del 1 al 10, ¿qué tan hermosos, qué tan sensuales y qué tan desechables se sienten hoy, Capital Humano? Pongan en el chat del 1 al 10. Hermosos, sensuales y desechables. Pueden ser tres números si consideran que el valor es distinto para cada uno de ellos. Once. ¡A la madre! Tú sí eres desechable. Ocho. ¡Qué rico es escuchar lo desechable que soy! Es que siento que hay algo refrescante en que te digan la verdad. ¿No? Se debe sentir horrible llegar a tu trabajo y que tu jefe te mienta y te diga, aquí te apreciamos muchísimo. Eres sumamente importante para la empresa. ¡Ja, ja! Y si fallecieras mañana en tu silla, nos tardaríamos aproximadamente 24 horas en encontrar un reemplazo. Que es el tiempo que tardaría en llegar la morgue por tu cadáver y avisarle a tus seres queridos que falleciste llenando tablas de Excel. En lo que ya tienen un reemplazo, que probablemente es un practicante que está dado de alta por fuera, que no paga completamente un servicio de nómina, ni seguro de gastos médicos, ni IMSS, ni su carga tributaria. Y sería tu reemplazo en menos de 24 horas. Así que sí, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. Empecemos con buenas noticias porque quiero poner así como el ánimo de su vida. Y nada mejor para empezar esta semana con esta agradable noticia dada por el agradabilísimo camarada Carlos Vallarta, al cual le mando un abrazote. ¡Viva Perú, la concha de su madre! ¡Viva Perú, la concha de tu madre! Estoy completamente de acuerdo. Estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque falleció Fujimori. Mírenlo aquí en su tumba. Liquearon su foto. Este, se ve, la verdad es que para haber muerto con... Tengo entendido que tenía como 666 años cuando falleció Fujimori. Aquí lo pueden ver a sus 666 años. Lo veo bastante bien, lo veo bastante entero. Bien conservado, digno, enterrado de una manera agradable, respetuosa para su memoria. En fin, que en paz descanse Fujimori, acompañado de sus mejores amigos Belzebú, Satanás, Lucifer, Asmodán, Azelele. Y nada, ahí todos sus compas se van a encontrar, se van a saludar. Ja, ja, ja. Qué gusto verte, te estábamos esperando. Ya sabíamos que venías. Sabíamos que venías. Y inmediatamente van a pasar todos a la fila donde les injertan Harry Kissinger también. Harry Kissinger, de hecho, les está apartando un lugar en la fila en donde les insertan piñas por el orto durante toda la eternidad. Entonces, nada, me da muchísimo gusto. Le mando un abrazo. Viva Perú, concha de tu madre, como dice el buen Carlos Vallarta. Y empezar con esta noticia es agradable. O sea, es como que pone los ánimos así como, libera los mejores humores, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, de los humos, de lo que nos constituye como seres humanos. Dicho esto, y pasando a otras noticias, bienvenido de regreso a todos los brasileños. Lo voy a decir en portugués, solo para la referencia y justificar también mi pésima ortografía y mi constante dislexia. Yo quiero agradecer a todos mis amigos brasileños, juejuejue, bienvenido de vuelta a los brazucas y a los camaradas brasileños. A gente estaba esperando ustedes aquí. La internet no es lo mismo sin los memes brasileños. La internet, la verdad, es que si nuestros memes de Brasil no son iguales, me da mucho gusto que estén de regreso. Para la gente que no estuvo enterada, lo que sucedió es que el ministro Alexandre de Moraes había bloqueado Twitter en México porque el hijo de Palpatine, Elon Musk, no quería pagar unas multas que había estipulado el gobierno brasileño dadas que algunas cuentas de Twitter se estaban usando de facto para intentar organizar golpes de Estado y esparcir noticias falsas y demás. Entonces el gobierno de Brasil dijo, a ver, papi, aquí no es un pinche país bananero, no es tierra de nadie. O me pagas una multa o tumbas esas cuentas o si no te vas a la chingada del país. Y Elon Musk se la quiso jugar de don pistolas. Dijo, no pago nada, no me voy, no quiero hacer nada. Y habían prohibido a Twitter en Brasil. Lo que hace Brasil interesante para frenar ese tipo de comportamientos es que tú como red social o como empresa, si tienes operaciones en el país, Brasil, tú tienes que tener una filial, una matriz, una subsidiaria de tu empresa local para que apegue y responda al derecho local. Entonces Elon Musk dijo, bueno, pues antes de pagar esta multa yo me voy de Brasil. El gobierno brasileño lo que hizo fue decir, bueno, si no me quieres pagar y no tienes una empresa ex acá en Brasil, si tienes Starlink, entonces vamos a acceder a tus fondos en Starlink y de ahí sacar el dinero que nos debías para pagar la multa. Entonces retiraron 3.31 millones de dólares de la cuenta Starlink en Brasil para pagar las multas que Elon Musk tenía pendiente con Twitter. Lo cual me parece una gran historia. Qué bonito. Muy bien. Ojalá Elon Musk haya aprendido la lección. Y así ahora en adelante, cuando el gobierno de Brasil le pida que banee cuentas que están manipulando las elecciones y el proceso democrático o incluso que interfieren contra la libertad y el mejor interés del pueblo brasileño, el pueblo democráticamente elegido por Brasil y los gobernantes democráticamente elegidos por el pueblo brasileño tengan ahí la representación correcta y adecuada que merecen tener. Dicho esto y hablando todavía en el tema de Elon Musk, el papanatas, perdón, papanatas no, hijo de Palpatine, tuiteó este gran tuit que, digo, él es sumamente chistoso según él y sus 28 practicantes que todos son hombres que no han perdido la virginidad y siguen pensando que son como los tipos inteligentes de Silicon Valley que lo rodean, que la verdad es que se parecen mucho todas las focas que aplauden cualquier cosa que hace en Elon Musk, que recuerden, Elon Musk es lo que un idiota piensa que es una persona inteligente. Entonces Elon Musk rodeado de sus focas aplaudidoras en su cámara de eco, aventándose sus tweets épicos, súper mega LOL, dijo, jaja, ¿por qué la gente está raging for the machine? ¡Ah, qué chistoso! ¡Gracias Elon Musk! ¡Eres increíblemente chistoso! ¡Por favor, no me despidas! ¡Por favor, embaraza a mi novia! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es básicamente lo que sonaba En la cámara de eco, perdón En la sala de juntas, donde Elon Musk pasa Todo el día tuiteando y perdiendo Dinero con sus empresas, y dijo ¿Por qué la gente está a favor De la máquina? Tratando de traducir su chiste, su meme Porque los mejores chistes tienen que ser Explicados, ustedes lo saben Hay un grupo muy famoso en Estados Unidos Que se llama Rage Against The Machine, o sea como la furia En contra de la máquina, o lanzarte Furiosamente en contra de la máquina A lo cual Elon Musk dijo ¿Por qué tanta gente está Haciendo furia a favor de la máquina? ¿A qué se refiere Rage Against The Machine? Para la gente que no esté bien ubicada Rage Against The Machine tiene un disco En cuya portada, The Evil Empire Sale Elon Musk de niño Y de hecho incluso el guitarrista Rage Against The Machine tuiteó Que raro que Elon Musk diga eso Porque literalmente Elon Musk es el niño Que sale en la portada de Evil Empire ¿No? O sea cuando alguien escucha un grupo Como Rage Against The Machine y dice Deben de ser como liberales ¿No? Deben de ser muy liberales Y deben de ser valores conservadores O el liberalismo clásico ¿No? Sí, por supuesto Porque la máquina Contra la que se están revelando ¿Cuál creen que sea o qué? ¿Cuál creen que sea la máquina Contra la que se revela Rage Against The Machine? ¿Qué será? La lavadora o qué O la secadora de tu casa El microondas Seguramente la máquina En el nombre Rage Against The Machine Se refiere a la lavadora ¿No? Pues no güey Se refiere a la maquinaria Industrial militar americana Esa es la máquina En contra la que se revela Rage Against The Machine Para que Elon Musk diga People are raging for the machine Dude Tú eres The Machine Tú eres La máquina güey Tú tienes una página entera Que se dedica a hacer propaganda Pro-libertaria ¿Ok? Promueves golpes de estados En países y desestabilizaciones Alrededor del mundo En nombre del ejército americano Chupas de la teta el estado Eres un nepo baby Que heredó una mina ¿Ok? Y todas tus empresas Dependen de ser financiadas Por los impuestos De los americanos Que se están muriendo De hambre desabrigados Y adictos al fentanilo Y según tú Te estás burlando De la gente Que está a favor De la máquina Tú eres La máquina güey O sea Es el mismo Este güey Es el mismo Papanatas Perdón Sobrino de Palpatine Que Que tuiteó Que la gente Vio Star Wars Y estaba del lado De la residencia De la resistencia Vio Hunger Games Y estaba del lado De la resistencia Vio V4 Vendetta Y estaba del lado De la resistencia Y ahora no entienden Dónde está la resistencia En el mundo real Qué vergüenza güey Qué Maldita vergüenza Qué vergüenza Al Chile Ustedes Ustedes A ver Quiero leer el chat Ustedes tienen compas Que admiran Elon Musk Pongan en el chat Quién tiene compas Que admiran Elon Musk No mames No se hagan eso Ustedes mismos Es que siento que Debería ser El red flag Más grande Ahorita Para Para Juzgar a tus amigos Es de que Oye Este Qué opinas De Elon Musk Y si su respuesta Es cualquier cosa Ligeramente más positiva A Es un idiota Inmediatamente le dices De que Ay güey Acordé güey Tengo una junta Ahorita Porque estoy Escogiendo mi ataúd A priori Porque hay descuento Nos vemos En un par de años Y te vas Te vas de la fiesta O te vas de ese lugar O dejas a tu amigo Desayunando solo Y terminando su desayuno solo Debería ser el red flag Más grande del mundo Ahorita que una persona Admirara a Elon Musk Ya me parece así como El colmo Ok Ya 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 agotó este güey Todas sus posibilidades De caer bien O entender el mundo Aparte O sea Rage Against the Machine Es prácticamente Abiertamente comunista Güey Y este vato Es de que O sea Ahora resulta que Elon Musk Está a favor De Rage Against the Machine O sea Según el de Machine ¿Qué es güey? La lavadora No entiendo Te lo juro No entiendo Hay algunas personas Cuy inteligencia Incluso me supera En su capacidad De entenderlos Es demasiado Es demasiada estupidez Pero bueno Vayamos a este Siguiente momento del día Lo cual Qué delicia Estados Unidos Imperio en decadencia Hermoso este segmento Un segmento Que tiene un lugar especial En mi corazón Mucho de qué hablar Mucho de qué hablar Porque Hubo debate Y ustedes saben Que los debates Elevan el nivel intelectual De la gente En general Tú ves un debate político Y sales del debate Más inteligente De lo que habías entrado Los debates Lo que hacen Es Transformar el conocimiento De lo privado A lo público ¿No? O sea Lo público Contra lo privado En un sentido kantiano ¿No? Que distinguía A los idiotas De los sabios Porque el idiota Es el que tiene Un monólogo Individual Interno ¿No? Que es el individualismo Sistemático Aparte si me permiten Decirlo El idiota Preocupado por sus asuntos Su ombligo Y su situación Solitaria en el mundo Se combate ¿No? Con lo público Lo público Es entendernos Parte De un contexto Más grande De una situación Mayor De variables Que nos superan En fin Como inmiscuirnos Con una realidad Mayor que nuestro Propio ombligo Esa es la intención De lo público La intención De los debates Vamos a ver Cómo estuvo El debate Entre Donald Trump Y Kamala Harris Aquí un statement De Donald Trump Kamala Harris Quiere hacer Operaciones Transgéneros A los aliens Que están en prisión Creo que aquí tenemos Algunas fotos De los primeros aliens Que fueron sometidos A operaciones Para cambio de género En las prisiones De Estados Unidos Muy preocupante Muy preocupante Estos son los asuntos De los cuales realmente Deberíamos de hablar Estos son los asuntos Que mueven La aguja geopolítica A nivel internacional Hay que preocuparnos Por los intereses De los aliens Transgéneros Que están en la prisión En Estados Unidos Este Qué bueno Qué bueno que Trump Levantó ese Ese watch out Ese tema Creo que todo el mundo Todo el mundo Está alineado Con la preocupación Sobre los aliens Transgéneros Que están en las prisiones De Estados Unidos Excelente Gracias presidente Trump Perfecto El octavo convicto Aquí otro comentario De un punto Muy importante De lo que está pasando En la política americana En Springfield They're eating the dogs The people that came in They're eating the cats They're eating They're eating the pets Of the people That live there Ay, ay En Springfield Que supongo que es La ciudad de los Simpsons Bueno, hay muchas ciudades En Estados Unidos Que se llaman Springfield De hecho, por eso le hicieron Pero en Springfield Se están comiendo A los perros Y a los gatos Güey Lo cual Este Supongo que él decía Lo dijo en un contexto Diciendo que también Eran los migrantes Porque Trump Tiene como esta manera De hacer que los migrantes Sean como el chivo expiatorio De absolutamente Todos los problemas O sea, hay algo rarísimo En Trump Que aparte, por cierto Sumamente parecido A lo que sucedió En Alemania Durante la Segunda Guerra Mundial Fascism Pero hay ahí Un discurso muy común En culpabilizar A este otro Enemigo imaginario Al cual le puedo atribuir Todos los males De la sociedad Cuya eliminación Mágicamente Resolvería Todos los problemas ¿No? Y lo raro es que O sea, son Es rarísimo Porque estos migrantes Son migrantes De Schrodinger Porque son y no son Están y no están ¿No? O sea, es como que El migrante al mismo tiempo Viene a robarle los empleos Y no deja trabajar A los americanos Porque es demasiado metiche Y está en todos lados Y es trabajador Ta, ta, ta Y al mismo tiempo El migrante es huevón No quiere trabajar Quiere ser mantenido Es como que Es raro que tenga Estas características Sumamente contradictorias En Alemania Para la gente Que no se acuerda De la historia A la clase media Se le lavó el cerebro Diciendo que Al mismo tiempo Los judíos Jugaban dos papeles En Alemania Eran Los banqueros Que manipulaban El arte Y eran dueños De todo Y movían El imperio entero Y por abajo Y por abajo Los judíos Un endorsement Esto es un endorsement Para Kamala Pero Trump Al Chile Trump ahorita Ya es como Tu compa Que se la pasa En Twitter De que Le están echando Agua al agua Y los sapos Están haciendo gays ¿Sabes? Y es de que Levanten el traje Baño a esa boxeadora Quiero ver su genital Es como que A la verga Estás bien pinche raro ¿No? Es como que Bájale dos rayitas A tu paranoia Esquizofrénica O sea Trump así estaba En el debate Literalmente se le fue De control Y sus O sea Tenía unos punchlines Que seguramente En tweets Iban a ser sumamente virales Pero se vieron Tan Tan raros En En vida real O sea Se vieron Muy muy raros En vida real De hecho Estuvo hasta extraño Porque le estaban Haciendo fact checking En En vivo O sea En vivo Ve lo que le dijeron O sea Después de que Se aventó esta De que los aliens Transexuales Después de la prisión Se estaban comiendo Perros y gatos Yo lo vi en la tele O sea Es como Es como tu tío En la carne asada El domingo Es de que Eh Sabías que El gobierno Son reptilianos Y van a invadir El país mañana Porque un exfuncionario Que era barrendero De BlackRock Dijo que quiere tomar El oro de tu país Entonces van a hacer Una invasión Y tu de que Eh tío Yo también leía esa noticia Era falsa Era puro pedo Pero como wey Lo vi en la tele Me lo mandaron por Whatsapp Como puede ser mentira Yo vi el video por Whatsapp Haz de cuenta A ese nivel está Trump ahorita No solo Trump Mucha gente que lo apoya Me disculpo En general La gente que habla de política Está así En general La gente que habla de política Está así Sus argumentos Son argumentos Que inventa Un troll ruso Que hace manipulación Ideológica y propaganda Y tu ves esos videos Y dices Se lo tengo que mandar A toda mi familia Se lo tengo que mandar A toda mi familia Están comiendo perros Los migrantes Del tren de Aragua Están comiendo perros Y gatos En Springfield Y ahora se van a comer A Homero Simpson Tengo que compartir Esa noticia Con toda mi familia Es inevitable Es lo más urgente Que tengo que hacer El día de hoy Es compartirle a mi familia Y mi noticia De como el tren de Aragua Se va a comer A los personajes De Springfield En Los Simpsons Es el puto colmo Es el colmo O sea Ya deberíamos De normalizar Reírnos de esta gente No O sea Deberíamos de normalizar El de que No mames Pinche vergüenza Que cringe Que gente rara Que pasó Internet fue un error Ya se los había dicho Camaradas Ya les había dicho Reitero Internet fue un error Ahorita ya estamos Lidiando con las consecuencias Ni modo Ni modo Me incluyo Yo también abrí cuentas Por wey Le dediqué demasiado tiempo Llegué hasta aquí Fue un error Es de grandes Reconocer errores Fue un error Redes sociales No pasa nada Ya estamos aquí Hay que resolverlo Hay que trabajar Hay que resolverlo Estamos adictos A la dopamina Tenemos menos atención Menos retención Menos capacidad de crítica Consumimos más noticias falsas Y en promedio Su generación Y esta no me incluyo Su generación Tiene menos relaciones sexuales Per cápita Que en mi generación Fue un error ¿Estamos de acuerdo Que fue un error? Estamos de acuerdo Pónganle en chat por favor Necesito Su concordancia En este punto Pónganle en el chat Si fue un error Redes sociales Los leo El que transa no avanza No es cierto bandita ¿Fue un error Redes sociales O no fue un error? Si obvio Perfecto Yo creo Jimón Excelente Muy bien Si Fue un error Redes sociales Listo Listo Adelante No estoy aquí Para apuntar dedos Y sabes Reclamarles Ya ves Te dije No Listo Fue un error Vamos a trabajar Para corregirlo ¿Estamos de acuerdo? Fue un error Se puede corregir Continuemos ¿Qué le pasó a Donald Trump Justo después? Lo intentaron matar otra vez Chingada madre Chingada madre Uno diría El debate El debate fue el punto más bajo De la política americana La semana pasada No Segundo atentado Segundo atentado Contra Trump No se cuenta que es como Igual que las Torres Gemelas Es que choca el primer avión Y está así ¿Quién era? Era Bush Estaba Bush así todo culiado De que a la madre Chocó un avión contra las Torres Gemelas Y de repente que Mr. Bush A second plane Has hit the second tower In the World Trade Center Y Bush hasta de que Oh la verga Si me habían avisado Me había llegado Un correo de Mossad Que iba a pasar Pero no sabía Que iba a ser tan rápido Un choque contra el otro Bueno Segundo intento De asesinato Como Donald Trump En este fue En su club de golf No se le acercaron tanto No le rozó la bala No hay fotos chidas Lo siento Pero no hay fotos chidas Y aquí quiero hacer Una predicción Cuando hay dos Hay tres Pero El primero Que pensé que iba a ser El evento político Y mediático De la generación Yo lo dije así Yo lo dije así Dije va a ser El evento Mediático Político Que va a definir Esta generación No duró ni una semana Este Le tienes que buscar Para encontrar noticias Sobre este intento El tercero A menos de que realmente Le peguen O pase algo Va a ser así como que No le pasó nada No hay pedo No pasó mayores Tranquilos Lo que sí está interesante De este intento De Presidenticidio Voy a inventar Una palabra Mamadorcísima Es en este Presidenticidio Intento de Presidenticidio El criminal En este caso Fue un tipo Llamado Ryan Wesley Routh Que había votado Por Trump En el 2016 Después se radicalizó Como demócrata Y se la ha pasado Los últimos meses Reclutando Gente Para ir a luchar En la guerra De Ucrania Contra Rusia Interesante ¿No? Y otro detalle Sumamente importante De esta historia El güey sale En un comercial De BlackRock Bueno Aquí sale el otro Morro Perdón Me adelanté tantito Los dos güeyes Que han tratado De asesinar a Donald Trump Han estado en comerciales De BlackRock Interesante ¿No? Qué interesante Los dos en comerciales Este es el otro Vean este The plot thickens Se diría en inglés The plot thickens Algo está pasando Con esta línea De tiempo Camaradas Está chida Está cool Yo creo Que la escribió Michael Bay Esta Está bien escrita Los personajes Por lo menos Están como bastante Memorizables O sea Si te fijas O sea Se viste chido Tiene un carácter No es un güey Que trae una t-shirt negra Y pasa desapercibido En el fondo ¿No? Es como que Los personajes Están bien construidos Traen líneas narrativas Interesantes O sea Me gusta Me gusta Me gusta Está cool Y el hecho De que este güey Haya votado por Trump En el 2016 Se radicalizó Como demócrata Y ahora hace un intento De asesinato Contra el expresidente ¿Qué nos dice esto? O sea ¿Qué haces esto Como político americano? O sea ¿Cómo justificas Este tipo de cosas? O sea Porque para empezar Es de que dicen Bueno El presidente Trump A lo mejor necesita Más servicio secreto Pero si eres republicano Libertario Minimalista ¿No? Minarquista Dirías Híjole Pues es que yo no estoy de acuerdo Con los gastos De seguridad De los expresidentes Que lo pague El expresidente ¿No? O sea Es como Chingados El estado Va a estar pagando Los gastos De los expresidentes Que los paguen ellos O sea Si yo fuese un libertario Yo estaría enojado Que los expresidentes Tuvieran tanta seguridad privada Chinga Que lo pague él Si se quiere ir a jugar golf Todos los martes Pues que pague él Sus soldados Y sus escoltas Y demás ¿Qué chingos Los va a estar pagando el estado? Soy minarquista Y luego la gente Que diría ¿Cómo se acercó Este güey Un radical Que trató de enlistarse Para luchar en Ucrania A los 50 años de edad A lo cual le dijeron Estás pendejo Se regresó Y se acercó Con un rifle Creo que fue Un Otro R-15 Con una mira telescópica ¿Y qué hacía el güey Cerca de la reja De Mar-a-Lago Yendo a visitar El presidente Como es Estados Unidos Rarísimo Y siento que todo el mundo Está armado Debe ser cada vez más difícil Encontrar de que Quién es potencialmente Una persona que está buscando Hacer un atentado Y quién es de que Una maestra de kinder ¿Sacas? Porque pues digo Si todo el mundo Tiene rifles AR-15 Con miras telescópicas En la bolsa Pues difícil de distinguir Este Quién merecía estar a la cárcel Y quién nada más Es un gran republicano Güey ¿No? O está ejerciendo Su Su First Amendment right ¿No? O sea como Sus derechos Muy extraño Y para terminar Esta semana Por lo menos peculiar De la historia De Estados Unidos Trump sacó Una Un hitazo Güey No mames Esto es Esto es Oro molido ¿Ok? Donald Trump sacó Su canción de campaña Para el público latino Digo Se la pasa la semana entera Hablando de que Los aliens Migrantes Transexuales Comen perros Y gatos En Springfield Pero el fin de semana Antes de terminar Después de haber sobrevivido A su segundo intento De magnicidio Sacó un rolón Escuchen el sencillo Su nuevo disco Great playlist Playlist I have playlists Increíble 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 Perfecto Sublime Hermoso Esto nos sirve También para ejemplificar Y explorar un poco La diferencia Entre el concepto De lo bello Y lo sublime Lo bello Es cuando un objeto Que se puede medir Y se puede entender Las causas Que producen En esa intención ¿Qué es más que suficiente Si eres votante Está bastante vinculado Más allá El ejército ucraniano El personal militar Ucraniano No puede hacerlo Así que No se trata De permitir O no Que el régimen Ucraniano Ataque a Rusia Con esas armas Se trata De decidir Si los países De la OTAN Participan Directamente En un conflicto Militar O no Si se toma Esa decisión Significará La implicación Directa De los países De la OTAN Estados Unidos Los países europeos En la guerra De Ucrania Sería su participación Directa Y esto por supuesto Cambiaría La esencia misma La naturaleza misma Del conflicto Significaría Que los países De la OTAN Estados Unidos Y los países europeos Están en guerra Con Rusia En ese caso Significaría Un cambio En la naturaleza misma De este conflicto Tomaremos Las decisiones Adecuadas En función De las amenazas A las que nos enfrentemos ¿Qué diferencia No, güey? O sea, hasta me da Un sabor de boca Me dio raro Haber empezado Con tanto sarcasmo El live review Y haber visto El debate Y cómo está El proceso electoral En Estados Unidos Y luego escuchar A un político así Qué mal, güey O sea, en qué momento Cabrón Nos volvimos tan patéticos O sea, en qué momento La política americana Principalmente se volvió Tan show De lo grotesco Que es agradable, güey Luego también Esto explicaría Un poco Por qué Las juventudes Actuales Están Tan despolitizadas O tan Torcidamente Politizadas ¿Sabes? Es como que La política hoy en día Es más ese juego De postureo mediático Entre Donald Trump Y Kamala Harris Que realmente esto O sea, que es Considerar Acuerdos Fuerzas Factores contingentes Riesgos Implicaciones De lo que es Un conflicto geopolítico Que tiene que ver Con vidas humanas Porque Nadie debería Recordarles esto Pero ninguno De nosotros Sobreviviría A una tercera Guerra Mundial Lo siento mucho Si eres de esas personas Que tiene como fantasías Con el apocalipsis Zombie En donde tú crees Que sobrevivirías A la Fallout O Walking Dead No, güey A ti probablemente Te daría cáncer de piel Y sufrirías De manera Agonizante Y miserable Durante meses Antes de tener Que considerar Seriamente Comerte la pierna De tu hermanita Que falleció Hace un mes O sea, nadie De aquí sería Como Rambo Con escopetas Buscando suplementos Y buscando provisiones En las tierras Abandonadas No, no, no Está ojete Estaría Súper mega horrible Si es que llega a pasar Nadie debería Ni siquiera Fantasear Moderadamente Ni remotamente Con la posibilidad De un conflicto Armado internacional A estas alturas De la historia Y con el armamento Que tenemos En este momento histórico Lo que dice Putin Es Completamente Sensato Digo Hay que poner Hay que estar Ligeramente atento A lo que ha estado Sucediendo En el conflicto Entre Rusia Y Ucrania Para saber Que realmente Ucrania Nada más Es que un títere Los intereses De la OTAN Y cada vez Es más evidente Y más irrefutable El hecho De que siempre Fue El interés De Estados Unidos Debilitar a Rusia Incluso destruir a Rusia A lo cual Putin una vez Respondió Y es de esas frases Que no me dejan Dormir a gusto Putin dijo La neta Yo no le veo sentido A un mundo sin Rusia ¿Qué significa eso? O sea, cuando el presidente Rusia dice Yo no le veo sentido A un mundo sin Rusia Es Si ustedes ponen en riesgo La existencia de Rusia Como país Yo destruyo El mundo entero Porque yo no le veo sentido A un mundo sin Rusia Uf Uf Lo deberíamos de tomar Mucho más en serio Este conflicto Que es realmente peligroso Aquí Si se fijan Conecta muy bien Con el otro loco Que trató De dispararle a Trump Que era Pro Ucrania Porque supuestamente La promesa Que vienen Promoviendo Robert Kennedy Al tipo que entrevisté Y Trump Es que según ellos Frenarían El conflicto De Rusia Con Ucrania Porque también es verdad Que los Biden Hunter Biden Y su papá Estaban bastante interesados En los negocios Que tenían en Ucrania Y ya la maquinaria americana Por propia cibernética Por autopoyesis Está perpetuando Sus intereses En una guerra más Lo cual es sumamente rentable Para los grupos Y las empresas Que fabrican armamento Para el ejército americano Y aquí Por otro lado Pareciera ser Que Trump Lo que quiere hacer Es frenar la guerra Con Rusia Y enfocarse más En separar Rusia De China Porque Putin No es tan enemigo De Trump Según Trump Como Xi Jinping Y Trump Está mucho más enfocado A frenar el crecimiento De China Entendiéndolo como El verdadero problema Que se enfrenta En este momento geopolítico Se van a poner tensas Las cosas ¿Qué tan tensas? Miren esto Digo yo Les estoy mostrando Esta noticia acá Y Meta Que es Facebook Y Instagram Banearon Todas las cuentas De RT De Russia Today Desaparecieron De la noche A la mañana Todas las cuentas De RT ¿No? Pero La gente Todavía piensa Que redes sociales Es algo así Como un buen lugar Para informarte Sobre lo que está sucediendo No ¿Qué tiene que sean empresas? ¿Qué tiene que tengan intereses? ¿Qué tiene que los CEOs Sean socios de los políticos? ¿Qué tiene que las empresas Den tus datos a la CIA? ¿Qué tiene? Son imparciales ¿No? Lo que muestra el algoritmo Es un reflejo Fidedigno Del interés del pueblo Dijo Pepe 69 Pepe 69 Antes de tomarse un trago El shampoo Porque no leyó la etiqueta Qué lástima Parientes Qué maldita Lástima Pero continuemos Y para quitarnos Aquí diciendo Hemos embarcado A una nueva jornada Hacia construir Un estado Socialista Moderno El rejuvenecimiento De China Se ha vuelto Una Inevitabilidad Histórica Quiero escucharlo De su hermosa voz Si me lo permite Número La nueva jornada La nueva jornada La historia Estampada Laעanzicación La popularidad La hoja Alicina La libertad La toda la La democracia De las opciones Quiero estar Sincrím No desbarce Ni siquiera lo voy a dejar entero, porque me da demasiada envidia. O sea, ahorita tengo demasiada envidia. Ustedes no saben la vertiginosa envidia que existe en mi ser en este momento. De ver así este foro, esta gente educada, comportada, los valores comunistas evidentes, la bandera con el símbolo del comunismo. Es hermoso, güey. Me da una envidia. Ah, que me duele. Me duele y al mismo tiempo enciende el fuego más profundo de mi ser y reanima mis intereses y canaliza mis intenciones hacia la producción de un socialismo con características iberoamericanas. Eso es lo que hace, camaradas. Lo que hacen mí, camaradas, es esto. La envidia la transformo dialécticamente en gasolina termonuclear que canaliza mis intereses a la construcción de un socialismo con características iberoamericanas. Eso es. Eso es. Es mi resumen. Pero no es suficiente. O sea, China no se cansa con, ah, ganamos en el parlamento con unos discursos bonitos. No, 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 no. Ve. Construyen los pinches puentes más cabrones del mundo, güey. O sea, güey, se ha vuelto como un hobby para mí ver videos de infraestructura china. Porque es increíble lo que construyen, güey. ¿Cómo transformaron un desierto entero en un bosque? El puente más largo del mundo. El puente más alto del mundo. O sea, trenes que pasan en medio de edificios. O sea, güey, regeneraron kilómetros y kilómetros y kilómetros de ciudades que se parecían haber perdido por el proceso de industrialización. Y las están rejuveneciendo. O sea, cuando Xi Jinping dice el rejuvenecimiento de la sociedad china y del país, es increíble. Porque hay que entender también históricamente que China venía de un siglo de humillación. Esto nos debería de dar una luz de esperanza potentísima sobre cómo realmente el socialismo, con características del siglo XXI, puede ser la fuerza necesaria para superar los fracasos y vergüenzas del siglo XX. Así es, camaradas. No todos los países van a poder hacerlo. No todos los países están listos para hacer ese proceso transitorio. Algunos están más cercas que otros. Cercas, me la mamé. Más cerca que otros. Pero lo que sí me parece fundamental es que hay algunas condiciones mínimas necesarias para la aplicación de las políticas del socialismo con características chinas que pudieran adaptarse para América Latina. Empezando por condición cero de necesidad, soberanía. Si tú no tienes un país soberano, lo siento mucho, pero nada de lo que hace China podría funcionar para ti. Para que se enfurezcan un poco más con China, vean este depa. No sé si ya lo leyeron, pero vean este depa. Este es un depa en la ciudad de Shenzhou, si no me equivoco. Tiene un balconcito bastante grande, una cocina abierta hacia afuera con una alberquita y demás. Unos pinches girasoles gigantescos. Se ve chido el depa, güey. ¿Cuánto creen que cuesta este departamento en China? A ver, los leo. Pongan el chat. ¿Y qué huevos si ya leyeron? Pero los que no leyeron, traten de poner cuánto crees que cuesta este departamento en China. O es más, ¿cuánto costaría en su país un departamento como este? Pensando que están en una zona fresa, en un edificio fresa, en dólares. ¿Cuánto crees que cuestan? Un millón de dólares. 500 mil dólares. Ocho millones de pesos. En Colombia, nueve mil millones de pesos colombianos dijeron. 250 mil dólares. Dos millones de dólares. Medio millón de dólares. 1.5 millones de dólares en Tijuana. ¿Sabes cuánto cuesta este hermoso departamento en la China comunista? 180 mil euros. Cuesta este departamento en la hermosa República Comunista de China. 300 mil Big Macs. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo lograron esto? ¿Cómo lograron? ¿Cómo se hace esto, güey? Seguramente todos los economistas neoclásicos te darían aquí una increíble clase sobre la oferta y la demanda, el punto de equilibrio, la manera en cómo necesitas más desarrolladores inmobiliarios fondeados por el Estado para incrementar la oferta de departamentos y que así llegara a un punto de equilibrio y bajaran los costos para los compradores, lo cual es fáticamente mentira, históricamente mentira, materialmente mentira. Por todos lados que se ha probado la teoría neoclásica para el control de precios. Ha sido un fracaso rotundo. Llega el Partido Comunista Chino y hace una medida muy simple. ¿Tú quieres comprar un departamento? Tienes que vivir en él. Explosión termonuclear de cerebros. Así pedazos de sesos en las paredes, goteando desde el techo. ¿De qué? ¿Me estás diciendo que si alguien compra un departamento tiene que vivir en él? Increíble. Increíble. ¿Cómo puede ser posible que alguien tuvo una idea tan avanzada, tan compleja y tan audaz? ¿No? Brutal, güey. Mientras, BlackRock compra 70% de los nuevos inmuebles unifamiliares que se fabrican en Estados Unidos al año. Y ahora están negociando con México, ¿eh? Y seguramente están negociando con tu país también. No debería ser sorpresa para absolutamente nadie. Y si no me creen, de hecho vayan a revisar, porque también pusieron en un videojuego a dos inteligencias artificiales a competir para ver cómo regular el precio de los departamentos. ¿Y sabes cuáles fueron los que sugirieron las inteligencias artificiales para controlar los precios de los departamentos en un mundo virtual? Prohibir la renta y la especulación inmobiliaria. Listo. Me pregunto, o sea, a ver, me lo pregunto sinceramente, ¿ok? Vamos a suponer. Me voy a China con mi amigo que es antropólogo y economista, con Elías Rabur, que lo amo, el que escribió el libro China Socialismo del Siglo XXI. Y escribo un libro nuevo con Elías, ¿ok? Elías, vamos a escribir un libro sobre la historia de la especulación inmobiliaria en China desde Mao, ¿ok? Hasta ahorita. Y qué ha pasado con el control de precios y las medidas y políticas públicas que ha puesto el Partido Comunista Chino para que un departamento de este tipo llegue a costar 200 mil dólares. Y probamos que tiene que ver directamente con la política pública y el hecho de que eliminaron a los intermediarios y a los renteros y dijeron que la vivienda no es para especular que llegaron a controlar a estos precios así. ¿Ustedes creen que cambiaría algo? De verdad. O sea, ¿tú crees que un político acá en América leería el libro de Diego y Elías Rabur y diría, ah, guau, sí, China prohibió la especulación inmobiliaria y logró reducir los costos de vivienda sin comprometer la calidad? Eso deberíamos de hacer. ¿En serio ustedes creen que pasaría eso? Es más, ¿ustedes creen que ese libro no existe? ¿Ustedes creen que ese libro no existe ya? ¡Ay, qué cueros! ¡Qué! ¡Ay, es que me dan una ternura de vez en cuando! O sea, me produce una ternura platicar con gente de internet. ¡Ay, qué lindos, güey! ¿Ustedes creen de verdad que la economía es una ciencia? Que se toma en serio lo que pasa en el mundo material. Y no es pura metafísica barata y buenas intenciones para el capital, por el capital. ¡Ay, qué lindos, güey! Son unos amores, güey. Te lo juro que me dan una ternura brutal. Hablando de libre mercado y la economía, porque China depende a quién le preguntes, ¿no? Y es un capitalismo de Estado para las cosas buenas y una dictadura comunista por la falta de libertad para la gente que critica algunas cosas de China. Al mismo tiempo, es como China es Schrödinger, donde todo lo bueno es capitalismo y todo lo malo de China es comunismo. Y así es muy fácil ponerle nomenclaturas al país. El caso de Estados Unidos, el país de la libertad, índice de libertad, ¿no? Donde Singapur es el número uno, siendo que en Singapur hay pena de muerte para la prensa y no hay libertad de expresión y solo puedes tener un departamento durante 99 años y luego se regresa al Estado, pero por algún raro motivo libertario, lo cual no tiene ningún sentido. Singapur es como el número uno de libertad financiera, libertad económica en el mundo. Estados Unidos, también muy prominente en ese índice de libertad económica, dice que va a poner aranceles de 100% a los vehículos eléctricos provenientes de China. ¿Por qué? ¿Vive libre mercado? No sé. Porque, o sea, estamos en contra de que uses un buen carro eléctrico, barato, que venga al otro lado del mundo cuando deberías de estarte inyectándote fentanilo en el ojo, sentado atrás de una camioneta Ford 98 con el mofle roto que contamina más que un avión. I guess. O sea, no sé. Cada vez es más difícil encontrar una explicación racional a lo que está sucediendo en el mundo. Me estoy dando por vencido. Yo creo que esta niña me lo puede explicar mejor que cualquiera. Vamos a ver qué dice esta niña. ¡Ay, la muerte! La amo. La amo. Listo. La amo. No puedo decir nada más. O sea, la amo. Fue perfecto. Todo lo que dijo fue impecable. No le cambiaría ni una maldita palabra. Es más, ni lo quiero explicar porque siento que mi explicación es superflua. O sea, me parece un deservicio agregarle cosas. Lo dijo perfectamente. No me escuchan a mí. Véanla a ella. Ella sabe lo que está hablando. Ella está en China. No hablen del sueño americano enfrente de mí. Ese pedo es vulgar. Qué bonito, güey. De verdad, ¿saben qué? Me cuestiono si este momento histórico hiperindividualista, meritocrático, ¿sabes? Esta competitividad de en nombre del dólar americano yo veo a todos como mis enemigos y me aíslo del mundo entero no producirá una reacción dialéctica de odio y desprecio a estos valores, ¿sabes? O sea, que la siguiente generación nazca detestando la idea del hustle de levántate temprano, engaña a tus amigos, compra el curso de un coach, invierte en criptomonedas. O sea, no me sorprendería que la siguiente generación, además de odiar a sus padres por el abuso y adicción a los celulares y redes sociales que le produzo negligencia a la nueva generación de niños, además de eso, los niños salgan adversos al sueño americano y que como esta niña, que aparte de nuevo la amo, perfecta, hermosa, princesa, camarada, camarada antes que nada, ahí ha dicho eso, de que no me hables del sueño americano enfrente de mí. Eso es vulgar, güey. Qué bonito, cabrón. Qué chulada, güey. Y nosotros aquí en América, en América del Sur, cómo estamos llevando este momento histórico, ¿no? Tengo entendido que obviamente diamétricamente opuesto a las ideas comunistas del Partido Comunista Chino y su construcción de un estado moderno socialista, ¿no? Y de nuevo, la nomenclatura correcta. Se los voy a decir un trillón de veces hasta que me dejen de preguntar. La nomenclatura académica correcta para China hoy es nueva formación socioeconómica con orientación socialista. ¿Me pueden escribir en el chat, por favor, para ver si están poniendo atención a mis alumnos a este curso de adocrinamiento zurdo? ¿Qué es China hoy? ¿China es capitalismo de estado? No. ¿China es socialismo de mercado? No. ¿China es comunista? No. ¿China es capitalista porque tiene dinero? No. ¿China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista? Eso, eso. Cuando dices eso, te vas a sentir bien contigo mismo, tus compas te van a decir que eres un mamador, otro compa tuyo que se está acabando su cuarta cheve y está pensando en que su novia lo quiere dejar porque es la peor pareja del mundo, te va a decir, claro que no, güey, en China hay millonarios, China son capitalistas. Donde otro, güey, va a decir, claro que no, en China no hay libertad, en China son comunistas y tú, como el gigachat que eres, los vas a ver con tus ojos de desprecio y les vas a decir, están equivocados. La nomenclatura académica correcta es que China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. ¿Ok? Nueva formación socioeconómica ¿por qué? Porque tiene tecnología política y pública que no existía anteriormente. Entonces, es una nueva formación socioeconómica. La paradoja dualista entre lo público y lo privado ya no es un paradigma suficiente para describir la realidad material concreta de China. Entonces, es una nueva formación socioeconómica. ¿Por qué con orientación socialista? Porque claramente lo que trata es ser el Partido Comunista Chino y por lo menos los primeros 50 artículos de la Constitución están alineados normativamente con los objetivos del socialismo. nuevos modos nuevos modos de propiedad nuevas formaciones socioeconómicas la importancia de las condiciones materiales los intereses de la clase trabajadora entonces repitan conmigo por favor no dejan que esta mentira se perpetúe por la gente que no sabe de lo que está hablando China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista como lo dijo esta hermosa princesa y diamétricamente opuesto al futuro al sueño que nosotros camaradas compartimos diamétricamente opuesto en América Latina laboratorio neoliberal de los Chicago Boys que ya no es Chicago ahora es Argentina Javier Milley le está haciendo la guerra a la casta él lo prometió lo veíamos venir Javier Milley dijo que le iba a dar con todo a la casta que iba a hacer todo lo que fuera para acabar con la casta salió con una motosierra diciendo que el que iba a pagar la cuenta era la casta vamos a ver como Milley le está haciendo la guerra la casta envergüenza o tienen vergonza lo cargarán sobre su conciencia tengo acá avergonzada y dolorida no quiero que nos maltraten tenemos 30.000 compañeros desaparecidos y vamos a morir vamos a volver y vamos a morir y vamos a volver y siempre vamos a volver el pueblo siempre va a volver queremos la Argentina para nosotros para los argentinos con amor nada más mi amor gracias patricia por lo que nos das animal estoy estoy ligeramente confundido camaradas la casta eran los abuelos alguien alguien ¿alguien me corrige? o sea la casta eran los abuelos a eso se refería Javier Vilei la casta eran los abuelos ah y en todas esas basuras de la televisión argentina no son argentinos son una mierda ustedes no tienen madre no tienen padre no tienen abuela a luchar por nuestro derecho cuando seamos cuatro misiones de personas en la casa no va a haber policía que nos los pague yo lo quiero enfrentar qué raro yo esto no lo veía venir yo yo no me imaginaba cuando Javier Vilei dijo que él tenía una guerra contra la casta que la casta eran los abuelitos retirados de nivel socioeconómico medio y medio bajo ustedes a poco si lo veían venir si lo vieron venir sinceramente o sea ustedes escucharon la campaña de Javier Vilei el león con motosierras en la calle y él decía que iba en contra de la casta los abuelitos retirados eran la casta porque hay algo que no estoy viendo a lo mejor hay algo que no estoy entendiendo yo no sé a lo mejor hay algo que no estoy entendiendo puede ser que los abuelitos siempre fueron la casta y aquí les pregunto ¿cuál será la reacción dialéctica de este fracaso? ¿cuál será? ¿aprenderemos algo históricamente de esto o no? porque a ver entiendo sinceramente lo entiendo porque la clase media argentina inclusive bastante parte de la clase trabajadora de argentina votó a mi ley lo entiendo perfecto ¿por qué? porque los gobiernos anteriores eran una cagada digámoslo como tiene que ser dicho en gran parte fueron una cagada fueron liberales liberales de izquierda zurdos y progres pero liberales entiendo que hayan producido este malestar fétido en el lecho de la nación lo entiendo perfecto votaron por una alternativa casi como por un voto castigo sin que muchos de ellos ni siquiera entendieran a qué se referían las políticas libertarias que realmente son liberales no son libertarias per se porque ya vimos que reducción de estado no hubo sigue viajando en primera clase con su novia con su hermana o sea nada de eso cambió la casta sigue en el lugar chupar de la teta el estado sigue igual se siguieron endeudando con el FMI en fin no hubo grandes cambios estructurales en la manera en como hay una distinción entre un estado liberal y un estado libertario no Javier Milei fue otro liberal más ok perfecto pusimos las ideas liberales en juego con política de shock por el dolor de los abuelos por el dolor de esta casta de retirados estos abuelos que no merecen pasar los últimos años de su vida con dignidad las pusimos en práctica son una catástrofe son una catástrofe en todos los sentidos que la gente que habla del déficit cero que salga a la calle hablar con los con los que tienen que saltarse el tren para subirse ilegalmente sin pagar al transporte público o que vayan a platicar con los retirados o con los militares que lucharon por las Malvinas que vayan a decirles a ellos que valió la pena porque llegaron al déficit cero para que vean lo mal que van a ser recibidos ok y que aprendemos de esta pesadilla o sea que seguiría de esta pesadilla otro milay donde a lo mejor lo que lo que creo que va a pasar van a pasar dos cosas primero el movimiento liberal obviamente no va a acabar con esto lamentablemente porque si algo hemos aprendido de la historia es que no aprendemos de la historia como decía Hegel no vamos a aprender nada de este experimento fallido libertario liberal en Argentina no vamos a aprender nada lo que muy probablemente va a pasar es que el propio partido de la libertad avanza va a sacrificar a mi ley en nombre de poner a otro candidato ok y van a decir no 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 el problema no eran las ideas liberales de mi ley el problema era mi ley el problema es que él él estaba estaba mal él estaba loco él tenía fantasías eróticas con sus perros muertos o sea él él estaba loco él es el que consultaba con un astrólogo para ver qué decisiones económicas y políticas tomaban el problema era él ok lo quitan porque supuestamente el problema era él y van a poner a otro influencer liberal liberal en lo económico conservador en lo moral lo cual no tiene absolutamente ningún sentido porque el capitalismo literalmente tiene que derretir todos los rituales y tradiciones para perpetuarse como modelo omnipotente en procesos de autorreproducción pero van a poner a otro influencer liberal libertario tal vez un poquito más moderado menos gritón más educado menos radical ok y van a continuar con las mismas políticas públicas y el mismo el mismo liberalismo y van a producir otra vez el mismo tipo de fracaso sistemático ¿qué vamos a aprender de esto? ¿hay algo que aprender de esto? no quiero contestar yo a esa pregunta porque no soy argentino se lo puedo preguntar a mis amigos argentinos pero me encantaría me encantaría que los argentinos me contestaran o sea ¿qué va a pasar? ¿qué van a hacer? ¿hay algo que aprender de esto? ¿hay algo que superar? ¿algo que podamos evitar? espero que sí camaradas espero que sí los dejo por acá porque ahorita mismo tengo un club de lectura con mis queridos amigos de confluencia en donde vamos a hablar sobre este libro de Octavio Paz estamos leyendo el laberinto de la soledad que la verdad es que me está gustando bastante muy chido el libro los dejo por acá cuídense mucho los quiero mi querido hermoso sensual y altamente desechable capital humano les mando un beso adiós gracias gracias gracias